Hola a todos aquí Luckyfy y vamos a jugar un poco de UFO Taxi. Se ve interesante porque te recuerda como a Crazy Taxi pero con ovnis. Pero vamos a iniciar una nueva partida. Se ve muy bien el escenario y todo y los modelos. Muy futurístico todo el asunto. Bueno bueno mira quién decidió despertar. Bienvenido al planeta 611. ¿Planeta 611? Tu sueño pudo haber causado que se te borrara la memoria. Ajá. Los criaturas viviendo aquí llaman a este lugar tierra. Por suerte las condiciones de vida para nuestra especie son óptimas aquí. Los seres superiores aquí se llaman a sí mismos humanos. Nosotros somos los aliens aquí. Sus comidas bastante deliciosa. Deberías intentar comer un poco de pizza o helado. Oh y también café alguna vez. Ahora tengo hambre. Ay debí preguntar el año. Tienes que encontrar algo para comer. ¿Qué año es? Es el año 2077 en basado en los calendarios. Por suerte nosotros estamos en la era de la alta tecnología así que podemos obtener cualquier cosa que necesitemos. Y tú eras un pasajero en nuestra nave intergaláctica y te dirigías al planeta 612 llamado Marte por los locales. Nuestro generador Sinfrag decidió irse de vacaciones así que estamos aquí en el planeta 611 atrapados. Un montón de nosotros ya han despertado y necesitamos hacer todo lo posible para poder regresar a casa. Pronto serás parte de esa tarea. Ok. Tiene buena historia. Ya podemos jugar por favor. Y este es el juego. Entrando a la ciudad. Tenemos dos barras. Puedo hacer un kickflip. Está en 3D con una vista en 2D. Tenemos dos barras. Que una es la energía y otra es la vida. Tenemos que buscar como contratos. Y sobre todo no estrellarnos porque la barra de vida que es el corazoncito es muy muy débil. Podemos hacer esto. Podemos hacer un boost. Ve. Me di dos golpecitos y ya me maté casi. Tenemos un jornal o un diario. El comienzo. Aquí tenemos un minimapa y debemos de seguir la flecha. Tenemos un minimapa. Está enorme el escenario. Aquí hay un alien, ¿no? Watermelon. Por favor ayúdame a encontrar esa maldita planta. Escapó con un par de sus amigos. Quieren poblar el maldito planeta. Antes de que lo sepamos. Hay una planta que trajeron de la... Hay unas bromas sobre marihuana. Y... Tomas Quest. Ay. Ya tengo cuatro de vida. Me voy a morir. Orange. Hola. Escuché que tenemos nueva ayuda. ¿Eres el driver del UFO Taxi? Sí. Me gusta tu entusiasmo. Contigo a bordo. Llegaremos a casa antes de lo esperado. Tu trabajo es ir allá arriba y obtener dinero. Necesitamos dinero para construir la nave que nos lleve a casa. Necesitas obtener 15 mil. Estamos debajo de una ciudad llena de humanos. Allá arriba puedes hacer muchas misiones de taxi. Como llevarlos a su destino. ¿Sabes cómo ir a la superficie? No. Puedes ir a la superficie en dos formas. Te regresas donde Grape te despertó. Arriba del túnel verás una abertura. También verás este punto en tu minimapa. Presiona M. La segunda forma es ir a la izquierda y arriba hasta que encuentres la entrada al basurero. Este es el basurero y necesitas ir a ese lugar para entrar a la ciudad. Hay algo más que deberías saber cuando nos estrellamos aquí. Ay Dios mío. Intenta evitarlos. ¿Aquí ni si no pude leer? ¿Tienes preguntas? No. Puedes tener misiones secundarias de los UFOs aquí en la caverna. Completar estas misiones secundarias pueden expandir tu barra de vida o slots de turbo. Ay los escenarios se ven bien. Además siempre es bueno explorar la cueva. ¿Quién sabe qué te vas a encontrar? Un rayo. Yo ya estoy muertísimo hermano. Tengo cuatro de vida. Aquí está el mapa ¿no? Aquí te vas a la ciudad. Entonces esta es como la base base subterránea de los aliens. ¿Para qué? ¿Me puedo curar por favor? ¿Cómo se cura uno aquí? ¿Para qué sirven los flips? Aquí me meto aquí. Tengo que hacer un flip para curarme por alguna extraña razón. pues se ve interesante lo único malo que tiene es que mira eso max boost son esos lo único malo que tiene es que la nave va muy muy débil muy frágil pues entonces con dos golpecitos ya casi te mueres prácticamente lo cual necesito un poco de balanceo en la fase de testeo y pues también se ve un poco simple realmente vamos a la ciudad city garage podría decir que no tiene mucha iluminación no hay muchos rebotes de iluminación esta ciudad está llena de actividades de donde escoger puedes hacer misiones de taxi regulares para obtener dinero ajá o puedes ayudar a los locales y obtener dinero todo se basa en dinero sabes que se ve como juego de play 2 no hay rebotes de iluminación es como un gran defauto pero fíjate de las autoridades si te si te acercas mucho a ellas te te considerarán sospechoso y te perseguirán ay no ya volví a entrar a la cueva pues si o sea se ve muy bien o sea a ver el escenario está bien lindo ay queda esa cosa ahí volando tengo que regresarme hay un techo hasta arriba hay un muro invisible hasta arriba a ver poc racer ay esto es para una carrera pero para ¿para dónde? uy ya veo no manches explote olvídalo ay no la policía ay ya regresé el basurero mira mira un blender blender pues de hecho si se parece un poco a un clan default nada más que no tiene toda la historia de los clan default ¿sabes? además solo son dos escenarios ay no sigo con la misión de la carrera ya perdí y ahí está la policía si te si te mueres durante una carrera no debería la misión o bueno si te mueres durante una misión no debería la misión cancelada cancelarse y y volver al mundo semi abierto que están tratando de emular ay ay ya y malditos aros ay yo no sé es que se ve interesante el concepto pero no veo mucho taxicismo ya sé que me ganaron la carrera hermano pues perdí ay choqué hay un alien no es esta ciudad hermosa el sol está óptimo para un bronceado aceptar no te preocupes estoy aquí por más de tres horas y nadie me dijo nada aunque vio una vieja al otro lado de la ventana después de que me vio inmediatamente agarro el teléfono y probablemente llamó a sus amigos para que vean lo cool que soy eso no es bueno deberíamos desaparecer porque está celoso o rayos tiene la policía ven al taxi ay 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 no oye está un poco bug me mataron me mató la policía supongo que la misión era llevarlo a la cueva un paramédico que pasó hubo un asesinato una niña vio el crimen ya dice que alguien apuñaló a un tipo desde la espalda ajá aceptar que vea las huellas de sangre y como se supone que la siga a ver uy ay 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 me me atrapó la policía ya veo y ahí está el alien seguramente este juego tiene más cosas muchas misiones además supongo que está interesante sigo con una misión maldita sea ahí está una policía va un poco bug la verdad no te voy a mentir pero no veo muchas misiones de taxi maté a un wey oh no puedo creer lo que vi que viste vi un hombre raro con sangre verde saltó del edificio a donde a la izquierda no te preocupes lo encontraré marco al tipo verde que saltó del edificio es que mataron a alguien supongo que tengo que buscar a alguien ahí hola 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 ese ese que pedo ya se quedó trabado porque no hace nada se supone que debería de hacer algo no y bueno este es el ufo driver ufo taxi que diga no vi mucho de taxicismo podría ser un taxi podría ser cualquier otra cosa porque no tiene muchas misiones de taxi también también está muy interesante el concepto de escenario con misiones y los modelos en 3D se ven muy bien pum misiones misiones y los que es